La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero. Quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que le digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame Rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar Rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre, vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema Oración y Precaución. Hoy el Señor nos invita a la humildad. Y nos da un ejemplo a través de Santa Teresa de Jesús. Tenemos un ejemplo que ha vivido este Evangelio de la humildad. Aquí, en este Evangelio, hay un grupo de personas que están muy enfocados en lo que son los títulos, los reconocimientos humanos. Y el Señor cuando dice, no llamen Padre, no llamen Maestro, hay que ubicar en el contexto. O sea, no está mal que usted, por ejemplo, al sacerdote le diga Padre o a su maestro en la escuela le diga Maestro. Eso no está mal. Ahora, ¿en qué contexto? Hay un ambiente aquí donde este grupo de líderes están buscando la centralidad. Le quieren quitar el puesto a Dios para tenerlo ello. Entonces, si es así, no, Dios. Entonces, ante esta persona que lo que dan es que les resalten los títulos, que les resalten el puesto, el Señor invita aquí. Dios es el primero. Dios es el centro. ¿Y qué ha hecho? Mire, el primero entre ustedes será su servidor. O sea, le hace aquí saber el Señor que la primacía del líder no está en que buscar los aplausos que le reconozcan, sino en el servicio. Debe ser el primero en servir. Debe ser el primero en practicar el amor. Debe ser el primero en practicar la misericordia. En el servicio. Y es lo que ha hecho Jesús. Jesús, siendo el grande, se ha hecho pequeño. Ha lavado los pies a sus amigos, los discípulos. Y nos invita también a nosotros mismos. Y el que se enaltece, como estos fariseos, serán humillados. Y el que se humilla será enaltecido. Y esto ha dicho esta hermana, Santa Teresa. Es un ejemplo de humildad para nosotros. Y más que estar pretendiendo los títulos, está muy interesada en el servicio. En practicar el amor. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia. Te pedimos que quite de nosotros toda soberbia, todo deseo de aparentar. Y nos lleve a la humildad. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que sienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos. Y permanezca para siempre. Bajo el manto de María Santísima, cabemos todos.